La Secretaria de Cultura, Marina Angolé, nos cuenta acerca de lo que dejó la edición Maipú Canta 2017 y se refiere a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Cultura en apoyo a la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Buenos días, aquí estamos desde Maipú, desde la comunidad de Maipú, esta comunidad que acaba de festejar lo que fue el Maipú Canta, la segunda edición de Maipú Canta, una edición donde los maipuenses tienen su escenario de expresión, donde el escenario muestra la pluralidad de artistas y la diversidad de voces con una plena inclusión en el escenario. Es una fiesta que realmente tomada por la comunidad, en la cual el predio del Paseo Madero se vio colmado de maipuenses de todas las edades para poder disfrutar de todos los géneros musicales que hicieron a este escenario y compartir tres cálidas noches junto a la organización que viene de la mano de la Secretaría de Cultura convocando a las sedes barriales que trabajaron en conjunto con todo el servicio gastronómico, el Paseo de Artesanos que también posibilita una salida laboral para nuestros artesanos que surgen de la Escuela de Arte del municipio o que tienen también actividades privadas y tienen un espacio totalmente gratuito, tanto los artistas como las sedes barriales como los artesanos para poder durante ese fin de semana recaudar. Realmente fueron tres noches de lujo, podemos decir, con el gran cierre en la noche de folclore, de Oscar de Franco, un cantautor de la Zonal que invitó a compartir con él escena a artistas locales. Hemos tenido de todo, la noche del viernes con jóvenes, la llamamos la noche de las 3R, reggae, rap y rock y realmente colmada de público y terminando cada noche con bailanta, con diversión para nuestra gente. Así que qué más decir que fueron tres noches que van calando en la comunidad y que van teniendo cada día más adeptos. Esto viene producto de las que eran las noches del pueblo y canto que hace 26 años que se vienen festejando en nuestra comunidad y se hizo un ayornamiento en tres jornadas que no interfieran con por ahí otras fiestas de la zona y poder así tener nuestra fiesta más concentrada, con mayor calidad. Y este año contamos con el gran aporte del Ministerio de Cultura de la Nación. Hemos aplicado al programa Festejar y realmente toda la escenotécnica vino provista del Ministerio de Cultura de la Nación, el escenario, el sonido. Así que fue un mimo, un mimo para nuestros cantantes locales. Esperamos ya, estamos apostando para un 2018 con la misma calidad, con la misma prestancia que tuvieron estas tres noches. Y de esta manera empezamos a calentar la arena para lo que son y será la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad con todas las cinco noches, esas cinco noches de espectáculo para los maipuenses y toda la zona que ya, bueno, es una marca el Carnaval de la Amistad de Maipú. Ahí contamos con también el auspicio de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Turismo a cargo de Ignacio Cloto, que, bueno, nos ha cedido, nos ha dado un subsidio de 100.000 pesos para poder lograr un escenario acorde a la dimensión que tiene esta fiesta. Y bueno, también un artista provisto por el Ministerio de Cultura de la Provincia. Vamos a contar el día domingo con mano arriba para cerrar con todo esta gran fiesta de los maipuenses en la cual contamos con las dos grandes comparsas que son patrimonio intangible de los maipuenses, que es al Espamá y al Jiberá. Invitamos a toda la zona a agendar esta fecha, del 8 al 12, Carnaval de la Amistad de Maipú.